La Fundación Universitaria Los Libertadores se preocupa por el avance del conocimiento de sus estudiantes. Es por eso que la Facultad de Ingeniería y su programa técnico profesional automotriz trajo al experto en diagnóstico de cajas José Germán Hurtado, asesor técnico de General Motors. El objetivo de esta conferencia es poderle brindar a muchos estudiantes la posibilidad de que puedan observar muchas cositas que uno aprende en la rama automotriz, entre ellas el diagnóstico. Hay muchas cosas que uno a lo largo de su carrera puede ir desarrollando, pero aprender a diagnosticar un auto es algo que muy poquitas personas lo pueden hacer y destacarse en el diagnóstico de un vehículo es algo que uno debe estar orgulloso y la verdad es algo que nadie está haciendo en estos momentos. A esta conferencia asistieron estudiantes de otras universidades y comentaron su perspectiva de la charla. Es muy chévere que General Motors se interese sobre nosotros y nos quiera brindar mucha información. No, la conferencia estuvo buena, simplemente que a mi parecer les faltó ser más específicos en los cinco puntos que el ingeniero de los cuales estuvo hablando. El conferencista a lo largo del evento resaltó la importancia del trabajo en equipo y dio una clave fundamental para la vida profesional de un técnico automotriz. La disciplina, ser consciente de lo que uno hace, la honestidad y la ética, la ética profesional ante todo.